Escucha lo más nuevo, lo más reciente, tema de estreno, Oswaldo Ángel presenta Gran estreno próximo 6 de abril, al estilo cierreño tumbado, se marchó No sé qué es lo que hice, no sé qué pasó Se marchó, disponible en todas las redes sociales y plataformas digitales Se marchó Todavía recuerdo Otro artista más de Annie The Music, no te lo puedes perder